Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Nos vamos a ocupar en presentarles un informe donde le contamos lo que ha sucedido con el servicio de energía eléctrica. Ayer, en gran parte de la zona norte de la provincia de Misiones, por más de 12 horas, distintos municipios estuvieron sin energía, incluido el municipio de Monte Carlo. Se lo contamos en este informe. Por problemas de un transformador de EMSA, gran parte de la zona norte de la provincia de Misiones se quedó ayer sin energía eléctrica por más de 12 horas. El corte se inició alrededor de las 14.30 y se prolongó hasta cerca de las 2.45 de la madrugada. Precisamente a las 14.30 de ayer, por inconvenientes técnicos que provocaron fallas en la terna de 132 kilovoltios, roca, mineral, el dorado, se produjo la interrupción del servicio de energía eléctrica, afectando a las localidades de Iguazú, Banda, el dorado y otras zonas de influencia. Esta situación obligó a personal de EMSA a sacar de servicio el grupo 2 de Uruguay, por lo que la central pasó a generar el 50% de su capacidad. Profesionales técnicos y operarios de la empresa estuvieron abocados a la solución del problema. Asimismo, se quedó fuera de servicio la línea de 33 kilovoltios, Banda Andresito, por la caída de tres postes, producto de la fuerte tormenta que azotó esa zona. Desde la cooperativa eléctrica de Monte Carlos, se informó que el corte de energía producido el día de ayer fue motivado por la salida de servicio por problemas técnicos de un interruptor de un transformador de EMSA de gran tamaño. Personal especializado de Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima debió concurrir desde Posadas con urgencia con un reemplazo del interruptor, realizando el cambio del mismo y logrando el restablecimiento del servicio. De esta manera emitimos el comunicado oficial que hizo circular Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima a EMSA para dar a conocer la causa que provocó el corte del suministro de energía eléctrica en gran parte de la zona norte de la provincia de Misiones ayer por más de 12 horas. Lo propio también realizó la cooperativa eléctrica de Monte Carlos, decidió emitir un comunicado para informar a la comunidad sobre esta situación que se ha presentado. Y les vamos a mostrar estas fotografías que nos han sido enviadas por el sector redes eléctricas de la institución eléctrica para mostrarles cómo quedó el interruptor 14 en la subestación del Dorado. De esta manera, totalmente destruido. Este fue uno de los trabajos que tuvo que realizar EMSA para poder subsanar los inconvenientes que afectaban el normal servicio de energía eléctrica. En gran parte para la provincia de Misiones en la zona norte y por supuesto ahí estamos incluidos quienes recibimos en Monte Carlos.